Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video. Vamos a iniciar indicando que la revisoria fiscal, pues cuando nosotros obtenemos nuestro título de contador público de cualquier institución reconocida por el Ministerio de Educación Nacional y por el Gobierno Nacional, obviamente obtenemos ese título de contador público. Ese título con la tarjeta profesional, una vez la sacamos de la Junta Central, podemos ejercer hasta el día de hoy la revisoria fiscal. Claro, en este momento hay un proyecto de norma que quiere precisamente colocar algo de experiencia, algo de profesionalismo, más profesionalismo a esta institución que es propia de nuestro diario vivir, como es la revisoria fiscal. ¿Y por qué se quieren colocar todas estas situaciones? Porque pues a veces hemos trabajado en el campo de auditoría, a veces no, y precisamente pues para ejercer la revisoria debemos tener alguna experiencia, ya sea en este campo o en otros campos, pero que nos permita tener algo de experiencia con mucho más fundamento para poder ejercer la revisoria fiscal, porque es una institución, es un sistema en donde prácticamente que un contador recién egresado puede ser el revisor fiscal de cualquier institución, grande, pequeña o por qué no una empresa multinacional, internacional o demás. Entonces vamos a aclarar todos esos pasos y vamos a decir que la revisoria fiscal es un sistema de control general y de fiscalización de manera permanente. ¿Qué significa esto que traigo a colación? Que no es que vayamos cada mes, como a veces se pretende dar a entender, no, es un sistema de control permanente, es casi que a diario, nos toca precisamente mirar los procesos, el control, los riesgos y todo aquello que viene unido precisamente a esta figura de la revisoria fiscal. Si bien es cierto, la figura de la revisoria fiscal, su objetivo final es emitir un dictamen, y ya vamos a mirar qué es un dictamen sobre los estados financieros, pero es que hay que tener en cuenta que los estados financieros reflejan la situación económica de un ente, de una compañía, de una sociedad. Entonces, claro, este hecho nos permite o nos indica mejor que debemos llevarlo a cabo con profesionalismo. Entonces, debe ser emitido por un experto ese dictamen, y ese dictamen debe ser sobre los estados financieros que sean confiables en la organización. ¿Por qué digo que sean confiables? Porque ustedes dan, y es que hay estados financieros que no sean confiables, posiblemente hay situaciones en donde las vamos a mirar más adelante, qué situaciones se pueden prestar para el fraude. Entonces, pues este marco de la revisoria fiscal está lleno de leyes, está integrado por una serie de normas, de leyes, de artículos, en donde se consagra esa potestad al revisor fiscal. Entonces, vamos a mirar algunas de ellas. Está la ley cincuenta y ocho de mil novecientos treinta y uno, en el artículo veintiséis, donde se estableció sus incompatibilidades en los artículos cuarenta y cuarenta y uno, sus responsabilidades. Entonces, pues así también vamos a mirar cuando un revisor fiscal tiene inhabilidades o incompatibilidades. Entonces, son dos procesos totalmente diferentes, pero que de todas maneras pueden llegar a abstenerse de un revisor fiscal, poder ejercer esa revisoría, ese encargo en una compañía, en una organización, en un ente. Luego viene el decreto diecinueve cuarenta y seis de mil novecientos treinta y seis, en su artículo primero, que ordenó para que renovar la inscripción de sociedades anónimas en el registro público de comercio, era requisito tener revisor fiscal y suplente nombrado por la Asamblea General. Luego, el artículo doscientos siete y doscientos nueve del Código de Comercio, a través de los artículos, se establecen las principales funciones del revisor fiscal. Posteriormente, la ley cuarenta y tres de mil novecientos noventa establece la reforma de esta norma sobre el estatuto de la profesión contable. Entonces, la ley cuarenta y tres, recordemos que es la norma de la profesión contable.